¿Puedo ver cuente? Hola Estamos aquí celebrando el cumpleaños del día que queremos pastel aquí A Cartagena que aunque está un poquito malito de salud pero dice que todavía le sirve la chijada para comer pastel ¡Jajajajaja! ¿Cuáles son? 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 Lo que pasa es que es por el viento ¡Vámonos! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños... Cumpleaños, cumpleaños... Que nos juntas, que nos juntas, que nos juntas de vida No hay juepas Ahí está, inmortalizado va a quedar Inmortalizado, ahí está Ahí quedó un plástico Bien, entonces A la puerta de tu casa ¿Por dónde era? A la puerta de tu casa Te venimos a cantar Y en este De aventuroso Que Dios te Deje oiga Si estás dormido, despierta Deja ese Sueño profundo Porque este día es la fecha En que llegaste a este mundo Las campanas del santuario Llaman por su honor a vos Te piden Te piden que te levantes Y le des Gracias a Dios Te piden que te levantes Te piden que te levantes Ya están cantando los gallos Anunciando un nuevo día Anunciando un nuevo día Asómate a la ventana Y verás cuanta alegría Asómate a la ventana Y verás cuanta alegría Sí, felicidades con plaz Que en toda la cena De bendición Y de mucha salud Dios te bendiga Hoy, mañana y siempre Amén 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 Y a cantar Los cadarillos En los bosques Y jardines Ya están despidiendo aromas Los claveres Y jazmines También te vean tus aromas Todas las flores del campo Para perfumar tu casa Eres media de tu santo Que pases tu día contento Lleno de felicidades Con todo lo de tu casa Y todas tus amistades Y todas tus amistades Y todas tus amistades Y le voy a dar la mordida al pastel Le partimos un pedazo Vamos a ver de que colores Este tiene como unas terminales Esto vuelve así quizás le puede hacer Y yo que partalo así mejor Así, así para ver Eso No, ya queremos pastel Ya queremos No, ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedazo Pero queremos pastel Ahí le quedó también La cosita de la voladita Una enterradita Ahí no se la vaya Ya se la saqué Aquí está voladita Ah, vaya Pero no se la vaya Y yo que si usted No se la vaya a desposolar Ah ¿Dime poquito aquí? Ah sí Y una fresa Una fresa No, no, no Aquí es una terradora Cásan Cásan Tíralo ¿Qué quiere pasar en otro plato? Las letras del feliz cumpleaños se va a borrar. Póngalo en la mesa entonces. Póngalo ahí en la mesa porque le va a caer. ¿Por qué? Le voy a quitar el café. ¿Sí? Gracias. Se sacó en la lotería. Que engratitula. Que pescado. Que pescado. Ahí está el cafecito. Acérquenle usted. Que la sella. Tenemos por aquí visita, ¿verdad? Que nos han llegado. ¿De tierra lejana? Nos está quitando desde Nueva York. Sí. Pajarillo, pajarillo. Pajarillo, pajarillo. Pajarillo, pajarillo. Espero le guste este. Pajarillo, pajarillo. Ah, es de café. Pajarillo, pajarillo. Pajarillo, pajarillo. ¿Hay el café? Sí. Pajarillo, pajarillo. Pajarillo, pajarillo. Pajarillo, pájaro. Ya, Charle, vamos. No tiene azúcar. No, pero con el pastel es dulce. Sí. y seguimos los festejos que bonito nos estamos federando con Cartagena porque a este hombre le debíamos la celebración, sucede que estaba muy lejos cuando llegó el cumpleaños que fue por cierto el 4 de octubre 4 de octubre cerca el día de la raza pero no cuando el día de la raza el niño estamos hoy toda la raza toda la plebe no le han dado todavía a eso fue me cortó duro vaya yo le voy a dar a ella para el día de hoy ahí está el que le gusta poner azúcar le va a hacer es que no se quiere hacer famosa entonces agradecemos aquí verdad señorita que viene a visitarnos nos escapa ya equilibrio tiene usted bueno estamos compartiendo con dos Cartagena mirenlo ahí está le gusta el pastel dos Cartagena está bueno el pastel eso tiene el dueño no no bueno ya va a terminar repartir como el café el café provecho gracias gracias